Nosotros cambiamos de tema y está Valeria Fuertes, justamente la editora de RPP Economía con nosotros. A ver, ¿qué se puede hacer con pollo? Estofado, pollo a la brasa, pollo a una milanesa. Y los precios están... A ver, ¿por qué se ríen? Porque no cocina, creo. Estamos en hora de almuerzo. Es hora de almuerzo. Pollo al vino. Pollo a la cerveza. Pollo a la chiclayana. Caucao de pollo, de todo. Ceviche de pollo. Que todavía no lo he probado, pero me han dicho que tú cocinas bien, Carlitos. No, no, no. El agua le sale riquísimo a veces. 1.54, momento. Probablemente muchos oyentes, el oyente, se están almorzando a esta hora de la tarde. El pollito, una buena noticia, de acuerdo a información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Midagri, el precio del pollo ha estado cayendo poco a poco estos días. Ahora, el kilo del precio del pollo en los mercados mayoristas, que justamente es un medidor para ver cómo escala hasta llegar al mercado del barrio, el mercado minorista, es de 6 soles con 50. El kilo de pollo, nuevamente, precio mayorista. A inicios de esta semana ha estado a 6 soles 90, casi, casi 7 soles. Entonces, hemos podido conversar de repente también ahí con nuestras fuentes en Midagri. Nos mencionaban que esto obedece a que ya no tenemos la presión del día de la madre. Había mucha demanda y sabemos la ley de oferta y demanda. Cuando existe una demanda por algo, el precio de este producto, puede ser un celular, un pollo, un escritorio, una silla, una cámara, un celular, lo que sea, sube. Es normal, esto es parte, digamos, de esta ley de oferta y demanda, pero no tenemos ya esa presión en la demanda. Esto se empieza a regularizar poco a poco. Y lo que hemos observado, incluso en el último reporte que está pasando con el pollito, es que no se está vendiendo el total de pollos ofertados en los mercados, lo que hace también para evitar que se malogre, se pierda, también tiendas a bajar un poquito el precio del pollo. Y claramente el peruano, como bien señalabas, Johanna, al inicio de este bloque de economía, es recontra pollero. O sea, nosotros con el pollo, además del pollo a la brasa, hacemos una infinidad de recetas, por supuesto, no solamente acá en Lima, lo hacemos en Huancayo, en la selva. O sea, es más, Perú se lidera el ranking de consumo de pollo per cápita en América Latina. Los peruanos consumimos en promedio 56 kilos de pollo al año. Entonces, claro, de todas las proteínas, el pollo está liderando siempre, siempre la tabla de estos productos altamente consumidos. Y ni qué decir del pollo a la brasa que se destina casi 150 millones de pollos para el pollo a la brasa. Lo he mencionado cinco veces, me voy a ir a comer de pollo a la brasa. Pero, a ver, vale, significa pollo a la brasa, perdón, pollo, ya me contagiaste, pollo. ¿Baja de precio obligatoriamente también los huevos? ¿El precio de los huevos? El precio de los huevos está 8 soles con 60 prox. Se mantiene entonces. Se mantiene, o sea, muy lejos a lo que teníamos hace algunos meses. Te acordarás que el precio del huevo también subió. Sube normalmente en el mes de marzo y eso obedece muchísimo al regreso de los chicos al colegio. Siempre, siempre obedece a, o sea, sube el precio del huevo. Sabemos que efectivamente es por este factor. Hemos visto que probablemente se vaya regularizando, pero el precio del pollo que es el producto que te marca muchísimo la aguja, no solamente de las amas de casa, de los señores que se dedican también a hacer el mercado, en la tasa de inflación o el reporte de inflación que conocemos cada inicio de mes. Es como una especie, en términos figurativos, de termómetro. Exacto, ¿no? O sea, de la canasta de alimentos lo que más consumo o lo que tiene más peso justamente es el precio del pollo. De hecho, el pollo del PBI o el PBI pecuario tiene un 65% del peso total. Entonces, claro, te mueve la aguja si sube o si baja o lo que ocurra indicitamente con el precio del pollo, que genera muchísimo trabajo, muchísima chamba, empleos directos, indirectos. Estamos hablando de 460 mil puestos de trabajo. No sé si es una visión equivocada, pero el pollo tiende a subir básicamente cuando hay, diríamos, situaciones especiales, ¿no? Día de la Madre, Día de la Madre, Navidad. Se viene el Día del Padre también. Sí. Después vienen fiestas patrias. Uy, ya, claro, claro. Entonces, cuando hay una demanda o hay muchísima presión en la demanda, el precio, y esto es, como mencionaba, tiene un nombre, la Ley de Oferta y Demanda, ¿no? De repente, si alguien quiere googlear o buscar, responde justamente a eso, ¿no? Cuando hay una demanda. Fechas especiales. Exacto, ¿no? El Día del Padre, no sé qué tanto peso tenga, en términos comerciales, pero claramente se celebra, tú quieres compartir con tu papá en casa, la gente opta por el pollo. La gente siempre sale a... La famosa pollada, ¿no? Cuando quieres buscar, de repente, un poco de recursos en casa. Y, exactamente, ¿no? Cuando no estás pasando por un buen momento... En estos casos, las familias tienen a salir, porque se trata de fechas especiales, ¿cierto? Pero también, bien dices tú, en casa, ¿no? Con los amigos, una pollada. Claro, un poquito a la parrilla. Bueno, solo nos falta media hora para salir y vamos a ir corriendo por algún plato, seguramente Valeria, por un plato que tenga un rico pollo asado, lo que sea.